¿Qué onda? ¿Qué show? Tenía rato sin hacer videos de libros y no por falta de lectura, sino todo lo contrario. Resulta que sigo el videoblog del señor Tai López, es un millonario que da cursos de entreprenetudertividad. Esa palabra no existe, pero la acabo de inventar porque se vio chingón. Da cursos de entrepreneurship, de finanzas, de crecimiento personal y mucha de su doctrina se basa en el crecimiento y en el aumento del conocimiento a través de la lectura, a través de los libros. Entonces este cuate hizo un video hace tiempo con la idea de leer 5 libros al mismo tiempo. Y esto con el fin de que las ideas de los distintos libros, de distintos temas, se conecten, se casen, tengan hijos y tu conocimiento en lugar de crecer linealmente, crece exponencialmente. Así que su doctrina te invita a que te tomes el conocimiento como una caguama y no como un botecito. ¡BEN! Uno de los libros que estuve leyendo fue este que se llama Stuff You Don't Learn in Engineering School. Obviamente enfocado a mi trabajo y el show de este libro es darte recomendaciones sobre un uso más productivo de tu tiempo, como relacionarte con los compañeros, bla, 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 bla. Y pues sí, trae ninguno que otro consejo, pero no una gran maravilla. Otro libro que estoy leyendo y la verdad me está gustando mucho es The Keeping Point del señor Malcolm Gladwell. Habla sobre los fenómenos sociológicos que se vuelven virales, que cambian el comportamiento de la sociedad a través de cosas muy pequeñas, de gente muy específica que se encarga de comunicarlas, que se encarga de propagarlas y cómo afectan a la vida diaria. La verdad está muy bueno y me está gustando mucho. Otro libro que leí en esta temporada y es el único que he terminado recientemente, se llama Creatividad S.A. Tiene la particularidad que el güey de Facebook se los puso como lectura obligada a todos los trabajadores de Facebook. Y está muy bueno. Está escrito por el presidente de Big Star Animation y ahora Disney Animation. Los canijos que han hecho puras películas exitosas. Y cuáles son sus procesos para lograr hacer películas exitosas con mucha carga emocional, utilizando los recursos más novedosos tecnológicamente. Tener el personal contento. La verdad no es nada fácil. Muchos buenos consejos para la vida artística, la vida laboral. Y está muy bueno este libro. Vamos a hacer un video sobre este más adelante. Otro libro que estoy leyendo muy enfocado a la parte financiera y de las inversiones es The Intelligent Investor, que habíamos hablado un poco de él en videos anteriores. Está muy bueno, pero está muy gordo. Y la verdad no he pasado del primer capítulo. Estoy regresando al comienzo muy rápidamente. Y el último libro, hoy está pesadote, se llama El Poder del Arte. Actualmente estoy en el primer capítulo, que se trata del pintor italiano Caravaggio, que está súper chingón. El cotorrado de este libro es pintar a los artistas como humanos, como chacalones que son. En el caso de Caravaggio, el cuate era un badass, era un fascineroso, que hasta tuvo un asesinato ahí en un duelo con espadas. Y sin embargo se ganaba la vida haciendo cuadros súper canijos de cuestiones cristianas. Todas las representaciones de Cristo, de santos, de los apóstoles. Y está muy recomendable también. Sin embargo, he avanzado muy poquito. No siento que me está resultando esta práctica de leer cinco libros al mismo tiempo, porque pierdo la concentración muy rápido. Aunque se siente emocionante estar cambiando de tema, volver a leer algo nuevo, siento que no me resultó. Yo creo que me voy a regresar a leer un solo libro, así como que mi conocimiento siga de una manera lineal. El disco duro no me dio para más. Y ya que termine otro libro, le voy a volver a intentar a ver si puedo volver a leer cinco libros al mismo tiempo y que se me grabe lo que estoy leyendo, ¿no? Sí, yo creo que simplemente estoy muy paisa, a lo mejor estoy muy güey, pero no me resultó esta práctica. Así que voy a terminar de leer un libro completo. Yo creo que va a ser el de Malcolm Gladwell. Y de ahí vamos a retomar la idea de leer cinco libros al mismo tiempo, a ver si nos funciona. Y con esto vamos a hacer más videos de un solo libro. ¡Yeah! Emilio, ¿qué andas leyendo? ¿Quién te dio ese libro?